ok bienvenidos nuevamente a fortino billar damas y caballeros estamos nuevamente reunidos aquí para ver uno de los mejores partidos del mago una de las mejores finales del año 1999 final mundial de bola 9 ponte cómodo para ver a Efren Reyes enfrentándose a Jaupin Chang esta gran final de bola 9 se jugaría a 17 rounds estamos en el round número 2 el primer round lo logró ganar Jaupin quien tendría tiros sobre la 2 y luego sobre la 3 pero se echaría el tiro sobre la bola número 3 y dejaría a nuestro querido mago Efren Batar Reyes en la mesa el filipino Efren Reyes vendría como candidato a ganarse este campeonato mundial de bola 9 pero Jaupin también vendría pisando fuerte sería una de las sorpresas aunque habría ganado en 1998 el campeonato total en Japón este hombre es de Taiwán recuerda también que te puedes suscribir activar la campanita de notificaciones así no te estarás perdiendo los partidos que se están subiendo a este canal gracias bien el partido 1 a 1 estamos en el round número 3 Jaupin decide hacer un push out luego Efren Reyes decidiría defender de corrido hermoso deja esa bola blanca detrás de la bola roja la número 3 aquí lo vamos a ver nuevamente como la tira de corrido sin que haya tastaz la 1 se esconde detrás de la 3 la blanca también y Jaupin saltaría la bola haciendo un super tiro metiendo esa bola número 1 aquí lo vemos bien en cámara lenta como saltó la bola y metería esa bola número 1 se quedaría en el tiro sobre la 2 por poco y se le mete la bola blanca luego tiraría esta defensa para dejar mal al mago Efren Reyes aunque aquí podría ver la bola número 3 y combinar con esa 7 el mago y atención viene el mago taco abajo el mago ya empieza a dar una exhibición en este partido tremendo tiro que se hizo con la banda lo vemos tomando aquí la bola número 5 acomodándose para el tiro sobre la 6 y le quedaría el tiro sobre la 8 de esta manera el taco abajo para devolverla y bola 9 el partido iba a 4 a 1 cuando el mago metería la bola blanca en la tronera después del break y aprovecharía aquí Jaupin para combinar 2 con 9 luego avanzamos al round número 10 5 a 4 va ganando el mago por un round nuevamente el mago entra a la mesa para tomar la bola número 2 y con la banda defenderla de esta manera dejándola detrás de la bola 7 y la 3 aunque Jaupin se agacharía y miraría si puede meter esa bola si la puede ver pero la intentaría tirar a la banda y fallaría aunque toca la 9 y casi metería la bola número 9 hubiera sido una bonita combinación el fren fallaría el tiro sobre la 2 al intentarlo tirar con la banda pegaría en la punta de la tronera y regalaría aquí pues una combinación de 2 con 9 para Jaupin deja tu like si te está gustando este partido partido empatado a 5 Jaupin después del break o justamente en el break lograría meter la bola número 2 y le quedaría un tiro sobre la 1 pero la 9 quedaría muy pegada a la tronera y la intentaría tirar de carambol así uff por poco y hace tremendo tiro nos asustó a todos y asustó al mago Efren Efren Reyes fallaría una combinación y también Jaupin no calcularía muy bien el tiro la bola 1 tocaría la 3 fallaría y Efren Reyes entonces volviendo a la mesa miremos lo cerca que está esa bola 9 de la tronera y aquí ya metería la bola 4 luego la bola número 5 se iría acomodando bola número 6 no vio necesidad de combinar en ningún momento porque aquí ya está sobre la 7 y se acomoda para la 8 en el round número 12 Efren Reyes lograría romper y justo después del break le quedaría este tiro para poder coger fin a la bola número 2 la calcularía y la 2 tocando la 9 podría ganar ese round ahí está Efren brutal combinación para dejar el partido 7 a 5 seguimos avanzando y miremos este marcador 12 a 6 le lleva 6 rounds de ventaja Efren Batar Reyes a Jaupin y está tan solo 5 rounds el mago de ganar este partido esta gran final de bola 9 pero Jaupin quiere acortar distancia en este round tiene una mesa bastante abierta la bola 5 en la tronera lateral luego la bola número 6 la coge muy bien para acomodarse en el tiro sobre la 8 y se queda para la bola 9 en el siguiente round en el break logra meter la bola número 8 Jaupin se queda sobre la 1 y con fuerza se acomoda a la bola número 2 me encantó ese tiro sobre la bola número 1 aquí logra tocar la 7 y va a meter la bola número 3 ahí está la 3 a la tronera y otra vez Jaupin le vuelve a pasar es estar muy de mal es en una final mundial este jugador es de mucha calidad pero que le pase esto el mago aprovechando los descuidos de Jaupin los fallos de Jaupin aquí se acomoda para la bola número 5 la tiene con la banda Efren Reyes es espectacular esos tiros son difíciles de hacer y Efren Reyes los toma como si nada ahí está para la bola número 7 y después de la 7 vamos a ver cómo se acomoda para la 9 que le quedó prácticamente paga estamos ahora en el round número 24 Efren Bata Reyes 15 Jaupin 8 le sacó prácticamente el doble de rounds Efren Reyes al jugador taiwanés no le ha dado ninguna chance no le ha dado ninguna oportunidad de jugar en este partido ya es muy difícil que Jaupin remonte este partido tendría que ser un animal tendría que ser Efren Reyes para remontarse a sí mismo nos dirigimos al round número 25 Efren Reyes rompe en seco en el break este podría haber sido el último break del partido no lo sabemos pero entra Jaupin para meter la bola número 1 tendrá que apurarse si quiere hacer algo en este partido o no perder por mucho está 16 a 8 este partido imagínense ahí está para la bola número 3 viene Jaupin calcula el tiro bola número 3 a la tronera de la esquina le queda el tiro sobre la bola número 4 lo está haciendo muy bien puede que esté acortando distancia puede que deje este round 16 a 9 se acomoda para el tiro sobre la bola número 6 en la tronera lateral y ahí está el tiro sobre la 7 eso no me lo esperaba increíble fallo de Jaupin sobre la bola número 7 estaba prácticamente cerca a la tronera Efren Reyes va a aprovechar para meter la 7 luego la bola número 8 le dejó este round muy fácil a Efren Reyes viene calculando el tiro sobre la bola número 9 Efren Reyes el mago va a ganar campeón mundial de bola 9 y está Efren hasta aquí llegaría Jaupin al segundo lugar de bola 9 nunca más obtendría un título mayor o igual a este segundo lugar que obtuvo versus el mago Efren Reyes Efren Reyes eventualmente ganaría más torneos más abiertos de Estados Unidos y mundiales de bola 8 y 9 solo pedirte que te suscribas comparte con un amigo que le gusta el Villar Pool dale like a este vídeo si te gustó y nos vemos en la próxima buenas noches